Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella, que solo quiero amarte, que solo sabe ella, que somos dos partes, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mi me parece que a ti también se te olvida, cuantas noches me dejas de sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo mas con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. En este momento nos encontramos aquí en Los Angeles, estamos trabajando un video, el director Durán, muy contento de poder estar aquí, de compartir con grandes artistas como lo es Jennifer López, Abraham Mateo, el Capitán Yandel. Estamos aquí para llevarle un trabajo de calidad, así que espero que se lo disfruten y esto acaba de comenzar. Fiesta, hey, a olvidarte mujer, por muy difícil que me parezca lo intentaré. Ya no puedo amarte, y no fue culpa mía, no tengo mas que darte, mi alma esta vacía, estoy perdida en el tiempo, ah, no vale la pena pedir otra oportunidad. Ya no puedo amarte, porque estoy cansado de andar solo en esta vida, porque tu cariño así siempre se te olvida. Por eso tengo casi lista en mi partida, y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida. Se acabó el amor, 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 aunque no te ame por eso hoy te digo adiós. El tema es trabajar, bueno, estamos aquí con Abraham, con Yandel, haciendo el video de se acabó el amor. Se acabó el amor, papi, ya estamos en la parte final, pero, óyeme, un trabajo excelente. Así que gracias a Abraham por darme la invitación, verdad, y estar ahí en ese tema, J-Lo. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuantas noches me dejaste sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en ese momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, aunque no te ame por eso hoy te digo adiós. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, aunque no te ame por eso hoy te digo adiós. Capitán Llander Jennifer López Ahora Mateo